Si otra vez volviera el tiempo y con él la fantasía Del cariño que se ha ido, otra vez yo te amaría Si no hubiera en mi camino, alguna otra alternativa Si tal vez no fuese tarde, otra vez yo te amaría Si existiera entre nosotros un respeto, nuevamente yo te brindaría mi pecho Te diría lo pasado ya no importa, no importa Si existiera una salida, un camino y si el tiempo no fuera mi enemigo Te diría que empezáramos de nuevo ahora Pero ya nada es cierto Se ha quebrado el cariño de ayer Se ha quebrado y ya no puede ser Se ha quebrado, no hay nada que hacer Se ha quebrado el cariño de ayer Se ha quebrado y ya no puede ser Se ha quebrado y ya no es cierto Si existiera entre nosotros un respeto Nuevamente yo te brindaría mi pecho Te diría lo pasado ya no importa, no importa Si existiera una salida, un camino y si el tiempo no fuera mi enemigo Te diría que empezáramos de nuevo ahora Pero ya nada es cierto Se ha quebrado el cariño de ayer Se ha quebrado y ya no puede ser Se ha quebrado el cariño de ayer Se ha quebrado, no hay nada que hacer Se ha quebrado el cariño de ayer Se ha quebrado